hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 461 este episodio del podcast es única y exclusivamente fruto de digamos mi emoción porque hace unos días estaba grabando un vídeo para youtube bueno para youtube y para fediverse o para fediverse y para youtube depende depende de donde tú lo quieras ver bueno resulta que estaba grabando un vídeo un vídeo sobre un servicio un servicio de los del tipo sell hostit un servicio de notas y conforme iba grabando el vídeo me iba emocionando poco a poco porque resulta que ese servicio del que estaba hablando ese servicio que estaba mostrando su funcionamiento sus características lo sencillo que era instalar lo sencillo que era utilizarlo pues realmente se adecua o se estaba adecuando en ese momento justo a mis necesidades justo a lo que yo andaba buscando justo esa herramienta que encaja perfectamente con tu tuerca era la herramienta perfecta la cuestión es que una vez terminado el vídeo una vez concluido la producción del vídeo pues a los días o los dos o tres días lo publique y después de publicarlo volví otra vez sobre el vídeo en cuestión y estuve dándole unas vueltecillas no sobre el vídeo sino sobre la aplicación y entonces todavía descubrí cosas más interesantes cosas como que también hay una aplicación android lo cual me hizo bueno pues me hizo recapacitar un poco sobre los servicios que estaba utilizando y plantearme un cambio un pequeño cambio un cambio digamos un cambio por lo menos superficial no en tanto en profundidad porque en profundidad dentro de un poco te explicaré exactamente qué es lo que estoy haciendo pero un cambio pues para digamos adecuar mi flujo de trabajo cuando voy con el móvil única y exclusivamente o cuando salgo fuera de casa que esto es algo de lo que ya te he hablado en otros episodios del podcast pero a la vez también me planteé algo extraño bueno no es que sea extraño que me lo planteara sino que me llamó mucho la atención y me llamó mucho la atención eso de esa pasión que tenemos mucho que tenemos muchos por las aplicaciones de notas por tomar notas me llama muchísimo la atención creo que aplicaciones servicios para tomar notas hay decenas centenares no sé cuántos hay pero es que da lo mismo igual que hay tanta cantidad de aplicaciones para tomar notas también nosotros invertimos una gran cantidad de tiempo por lo menos yo en probar todas esas aplicaciones y ver cuál exactamente se adecua a mis necesidades sabiendo ya de primeras que ninguna se va a adecuar perfectamente a mis a mis necesidades porque cada uno tenemos nuestra nariz cada uno tenemos nuestros deseos cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y cada uno tenemos nuestro flujo de trabajo en fin sea como fuere en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso del mundo de los apasionados de las aplicaciones para tomar notas de la aplicación bueno del servicio que recientemente he adoptado y por último también quiero hablarte por supuesto de mi flujo de trabajo porque realmente estoy también muy emocionado parece que vaya a la cosa de emociones y estoy muy emocionado porque ya me he puesto en marcha pero esto te lo voy a contar ahora como te digo voy directo al turrón bueno más o menos voy primero a digamos a reflexionar un poco sobre esto de las aplicaciones de notas y es que no termino de entender qué es lo que nos atrae tanto de esto de las aplicaciones de notas y no solamente de las aplicaciones de notas sino también de de las aplicaciones de listas qué es lo que tanto nos atrae para que sea algo casi fetiche para que tengamos siempre eso de las aplicaciones de nota encima de la mesa qué es lo que tanto nos atrae pero no solamente a nosotros ojo no solamente a los usuarios también por supuesto a los desarrolladores porque qué le atrae a un desarrollador hacer una aplicación de notas por supuesto yo también me he planteado en alguna ocasión hacer una aplicación de notas más que nada porque es algo relativamente sencillo pero qué le atrae a todo el mundo para hacer aplicaciones de notas y no solamente también a los desarrolladores sino también a los inversores y es que hace poco leí una noticia que una de las inversiones que se estaban realizando actualmente en más startups bueno por lo menos que llamaba la atención que habían varias startups que estaban recibiendo dinero de algunos inversores y eran startups precisamente de toma de notas como pueden ser notion labs coda ram research qué es lo que hay detrás para que haya tanto movimiento pero yo me pregunto realmente esto es un problema o esto es debido a las aplicaciones de notas o viene de más atrás pues la cuestión es que yo recuerdo siempre además lo recuerdo siempre cada vez que comenzaba un año cada vez que comenzaba o un año o una nueva temporada y me refiero a una temporada escolar o una temporada lectiva o una en fin cuando concluía el verano y empiezan a aparecer anuncios en televisión para crear tu propia colección debete a saber cosas pues tú también en ese momento o yo por lo menos también me planteaba aquello de hacer un diario o de aquello de pues tomar mis notas o llevar mis notas en un en un blog o en un diario o de alguna manera la parte de diario quiero decir la obsesión por llevar un diario pues con el con el paso de los tiempos con el paso de los años pues fue perdiendo fuerza pero la parte de llevar una un blog de notas donde pues llevar tus pensamientos tus ideas esto es algo que siempre lo he tenido en mente y aunque la parte de diario la he ido abandonando la parte de esa blog de notas para tomar mis notas para llevar mis mis ideas allí pues siempre he estado ahí a mi lado y no solamente eso recuerdo con añoranza esos moleskin que de alguna vez en alguna ocasión he comprado y que en rara ocasión también te tengo que decir pues llegué a cumplimentar los primeros 15 días que quieres que te diga la verdad es que nunca nunca ha ido más allá pero también he estado muy atento a todo el movimiento que hay o que hubo bueno yo ahora mismo estoy completamente abandonado o sea completamente abandonado la idea de llevar un bullet journal que es de lo que te iba a hablar pues la abandoné prácticamente cuando vi el trabajo que llevaba que quieres que te diga hay que ser muy metódico para llevar a cabo bueno muy metódico que te guste o que te sientas muy implicado con lo del bullet journal si no pues es algo realmente complejo y a mí si realmente me hubiera gustado llevar en marcha un bullet journal pero bueno la verdad es que no lo llevé nunca y después de esto pues qué quieres que te diga como puedes ver no es algo que venga con las aplicaciones de notas no es algo que sea puramente tecnológico sino que es algo que viene de más atrás y esto me hace replantearme qué es lo que nos hace a los seres humanos esa obsesión por las tomas de notas por los diarios qué es lo que hay detrás está escrito en nuestros genes quizá no lo sé la verdad es que no tengo ni idea pero me llama muchísimo la atención respecto a las aplicaciones de notas y antes de meterme o profundizar sobre el tema de las aplicaciones de notas pues decirte que una parte esencial de todo lo que son aplicaciones de notas son las listas las herramientas que en algún momento seguro que has utilizado para mantener una lista ya sea una lista de la compra ya sea el método gtd o ya sea lo que tú quieras que sea pero seguro que en algún momento has utilizado listas que es algo prácticamente complementario a lo que son las aplicaciones de notas de hecho yo durante muchos años estuve utilizando todo east y estuve utilizando todo east primero en la versión gratuita y luego me pasé a la versión de pago y te puedo asegurar que durante todos esos años pues la verdad es que todo aquello funcionaba perfectamente parecía que el engranaje bueno parecía que lo había encontrado todo pero descubrí el mundo desde el host y allí se acabó todo sí bueno se acabó empezó todo es relativo quiero decir todo es depende desde el punto de que lo viste de que lo mires tú desde el punto de vista con que lo veas porque claro para las listas para las aplicaciones de notas para los servicios de tercero realmente para mí acabaron y por supuesto todo east fue uno de los damnificados y además no solamente fue todo es un damnificado sino yo también porque al perder todo east o abandonar todo east en función de selhosted o en base selhosted pues todavía no he encontrado o no había encontrado una aplicación que digamos supliera perfectamente el lo que estaba haciendo yo con selhosted perdón con todo east y aquí es precisamente donde empieza mi camino hacia el mundo de buscar una aplicación de notas o un servicio de notas que me permita pues un poco llevar todas las notas que llevo actualmente en el proyecto atareado punto es más las notas que tomo cuando voy por allí y es que para mí es muy importante tomar notas se ha convertido en algo realmente esencial y se ha convertido en algo realmente esencial porque en muchas ocasiones cuando estoy preparando un artículo o mejor dicho cuando quiero preparar un artículo hay momentos en que no estoy inspirado no sé de qué voy a escribir no sé qué voy a hablar no sé un podcast de qué tiene que ser sin embargo a lo mejor me voy a correr o salgo de casa y estoy bueno dejando vagar mi mente por los por un mundo de luz y color cuando de repente una idea brillante o algún concepto o algo viene a mi mente y qué es lo que tengo a mano ostras lo que tengo a mano es el móvil tengo que apuntarlo y qué es lo que sucede cuando tienes a mano el móvil qué es lo que sucede cuando tienes a mano el móvil y tienes 70 aplicaciones de notas para guardarlas pues sí que efectivamente lo guardas en una aplicación de notas pero en cual así que como te puedes imaginar la primera operación siempre fue quitar todas las aplicaciones de notas y dejar una sola pero dejar una sola que fuera realmente productiva esto durante un tiempo me estuvo llevando a probar distintas herramientas distintas aplicaciones distintas versiones distintos servicios he probado como te puedes imaginar y ya te contado en algún episodio del podcast trillium joplin obsidian pero y muchas otras standard notes en fin he probado una gran cantidad y de esto ya te he hablado en otras en otros episodios del podcast sin embargo ninguna de estas aplicaciones ninguno de estos servicios se adecua exactamente a mi flujo de trabajo o bien porque no tienen aplicación de no tiene aplicación web o bien porque no tiene sincronizar en mi en mi equipo o bien porque en fin hay siempre alguna razón que impiden que se adecúen perfectamente a mi flujo de trabajo en un momento determinado encontré una aplicación que y además te lo conté que me parecía perfecta porque más o menos cumplía exactamente lo que ya lo que yo andaba buscando que era de note de note era una aplicación o es mejor dicho un servicio un servicio es el host it que puedes alojar tú en tu vaya en tu vps en tu raspberry o donde tú quieras y que te mantiene pues la posibilidad de tener tus propias notas y no depender de un servicio de terceros vas a depender única y exclusivamente de ti qué es lo que sucede bueno pues lo que sucedió mejor dicho es que a finales del bueno a finales a mediados no sé exactamente en qué parte del 2022 los desarrolladores dejaron o decidieron dejar de dar soporte a la parte web y esto para mí era importante y era importante en aquel momento porque yo necesitaba poder trabajar cuando estaba fuera de casa así que en ese momento y ya te lo conté en otro episodio anterior del podcast pues lo que decidí fue de cantarme por gitea gitea es un servicio tipo github o tipo gitlab auto alojado lo tenía yo alojado y que es una escritura pues bueno pues sencilla porque al final es un servidor quiero decir es un repositorio git pero bueno para los efectos para lo que yo quería pues perfecto y aquí es donde enlazo con el principio del podcast con el inicio del podcast en el que te he dicho que durante un vídeo pues encontré exactamente la horma de mi zapato encontré exactamente la aplicación el servicio que andaba buscando y es memos memos o memos o memos no sé exactamente de dónde va a ir el acento porque al final es una palabra inglesa es una un servicio que lo que te permite es básicamente crear notas exactamente igual que lo que hacía de note pero con un enfoque más a la página web con un enfoque más al servicio web y es un servicio web súper sencillo no tiene no tiene muchas historias no tiene muchos misterios simplemente te deja escribir una nota simplemente te deja escribir unas etiquetas y además tiene una visión pues de las notas que has escrito durante el mes pero poco más no tiene mucho más las notas se escribe por supuesto en markdown lo cual es fantástico porque al final es el lenguaje del marcado ligero que yo utilizo por defecto siempre 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 y bueno pues adecua perfectamente a su a mis necesidades de hecho si ves el vídeo te darás cuenta que conforme voy contando me voy emocionando porque voy encontrando algunas cosas que inicialmente no había visto así que bueno pues fue terminar de publicar el vídeo y inmediatamente dar de baja bueno no dar de baja pero sí apagar algunos de los servicios que tenía anteriormente algunos de los servicios como podía ser de note o cualquiera de los otros incluso pues abandonar otras aplicaciones que tenía instaladas en el móvil como pueden ser ztel notes o como pueden ser git journal y las abandoné porque o sea en estos últimos días pues necesitaba una aplicación como te estaba diciendo para ir tomando mis notas porque había abandonado de note estaba utilizando a modo de experimentación trillium pero no se adecuaba porque en fin era todo un poco extraño total que en vista a eso pues decidí volver a instalar git journal para hacer la sincronización con gitea pero no me gustaba no me gustaba porque me parece la aplicación bueno la aplicación no se adecua exactamente a mi flujo de trabajo después de hacer el vídeo estuve revisando la documentación de memos estuve dándole una vuelta y no solamente estuve dándole una vuelta sino que además estuve preparando un artículo sobre memos para luego insertar el vídeo en el propio artículo y llegados a este punto revisando la documentación vi que había algunos desarrolladores algunos desarrolladores ajenos a la aplicación es decir desarrolladores terceros que habían desarrollado diferentes aplicaciones y servicios entre ellos y aquí es donde viene la gracia una aplicación para móvil precisamente para sincronizarse con la aplicación web la aplicación web tiene una o el servicio tiene una característica muy interesante es que tiene una rest api con lo cual puedes consumir todos los artículos directamente desde la terminal no es la mejor manera pero puedes hacerlo pero igual que eso igual que la puedes consumir desde la terminal la puedes consumir desde otros servicios desde otras herramientas o por supuesto desde una aplicación móvil como puede ser android o ios y esto es lo que han desarrollado un tercero y ha desarrollado una aplicación que es exactamente igual que la aplicación o el servicio que la aplicación web y funciona súper bien súper ligera súper sencilla no tiene complicación de ninguno no tiene previsualización no tiene de nada es simple y exclusivamente para escribir notas pero con dos o tres características que las hacen fundamentales la primera es que te permite crear tus notas perdón tus listas evidentemente te permite crear notas pero también te permite crear listas con lo cual en cualquier momento puedes crear una lista de lo que a ti te dé la gana la lista de la compra allí y no tengo que mantener tres o cuatro aplicaciones que no utilizo realmente porque al final pues pues no prefiero utilizar una sola aplicación para mis notas mis listas y cuando quiero ir allí pues las tengo ya a mano con la ventaja de que una vez has creado tu lista puedes primero editarla y cuando no la estás editando puedes marcar cada uno de los productos o cada una de las tareas que tienes que hacer y una vez concluida con lo cual es fantástico además esta aplicación este servicio tiene una característica muy interesante y es que te permite gestión de usuarios no solamente puedes trabajar tú sino que además puedes dar permiso a otros usuarios para que también utilicen este servicio y por supuesto la aplicación y esta gestión de usuarios también lleva implícita otra tercera cosa y es que tus notas pueden ser o bien completamente privadas es decir que solamente las ves vas a ver tú o bien las puedes compartir con alguno de la aplicación del servicio o bien puedes hacerlas públicas con lo cual para cualquier momento en el que quieres darle a alguien información de algo pero de forma muy puntual pues esta es una solución perfecta con lo cual vaya estoy súper encantado con esta solución y dirás bueno y ahora vas a migrar todas tus notas a memos pues no quiero decir que por ahora por el momento voy a utilizar esta aplicación para lo que andaba buscando y es precisamente tomar esas notas esa ese momento en el que estabas durmiendo plácidamente y de repente una idea viene a tu cabeza y dices ostras esto es lo que quería hablar esto es lo que quería contar este es el vídeo que quería hacer lo anotas y seguir durmiendo plácidamente o cuando vas andando por la calle y de repente caes en cualquier cosa donde la apuntas ahí lo tienes lo quiero exactamente para eso para el resto estoy utilizando neobim con un plugin un fantástico plugin que se llama mkdn flow markdown flow más o menos en las notas del podcast lo vas a poder encontrar bueno pues está este complemento para neobim me viene perfecto porque lo que te permite es utilizar el método del set el cast en sobre sobre el que hablé no recuerdo exactamente qué episodio del podcast pero lo puedes buscar fácilmente bueno pues ahí me permite utilizar el método set el cast en para escribir todas mis notas las notas no las tengo exactamente estructuradas tal y como vienen con set el cast en o como se deberían de organizar con set el cast en porque lo organizado en cinco bloques principales que se corresponden exactamente con los cinco bloques que vas a encontrar a partir de ahora en atareado punto es es decir el bloque es el hostit el bloque de bim barra neobim el bloque de docker vas en fin los bloques que vas a encontrar seguro seguro los próximos en los próximos días python todos estos bloques los vas a ir encontrando poco a poco alguna cosa se saldrá pero pero lo tengo todo organizado en esos bloques principales luego hay otros bloques adyacentes pero sobre estos no voy a hablar pero de verdad que estoy realmente emocionado con este sistema que he adoptado porque utilizando markdown flow junto con algunos snippets y algunos plantillas he conseguido en unos pocos días de este año organizar todo el trabajo y no solamente organizar todo el trabajo sino empezar a escribir como si no hubiera un mañana vaya no te puedes hacer una idea lo que he producido en tan solo un mes que evidentemente ya te habrás dado cuenta que no se ha visto a la luz pero sí que habrás visto que he empezado de nuevo con tanto los artículos de python las píldoras pitónicas como por otro lado también los vídeos sobre las píldoras pitónicas claro una cosa lleva a la otra con lo cual ya empiezas a sospechar que esto va para adelante y es que te voy a decir estaba un poco preocupado porque durante vaya desde finales del mes de septiembre donde o desde principios del mes de septiembre mejor dicho cuando empezó la temporada y te dije todo lo que quería hacer durante esta nueva temporada pues han pasado tres meses y lo único que me he dedicado ha sido a programar en ras como si no hubiera mañana pero había dejado por completo toda la parte de los artículos bueno exactamente por completo no pero sí que lo había dejado un poco de lado la cuestión es que con esto he empezado bueno empezado no ya te digo que durante este mes le he pegado un golpetazo importante y lo verás durante los próximos días tanto todo lo bueno lo que te acabo de contar así que realmente estoy muy emocionado y además te lo digo con todo con la mano en el corazón te lo digo así como lo siento estoy muy emocionado tanto por haber resuelto el problema con memos es decir la posibilidad de poder tomar mis notas directamente en en el móvil y saber que son siempre mis notas que no dependen de un tercero bueno a menos que haga lo que me han hecho con pero bueno esto es un pequeño detalle y luego por otro lado que he puesto en marcha la maquinaria así que prepárate en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que con todo lo que te he contado las ideas sugerencias comentarios distintas aplicaciones servicios todo lo que estoy haciendo haya sacado alguna conclusión que te sea interesante si no espero que lo hayas pasado bien con el episodio del podcast y nada más si puedes dejar esa valoración en ebox apple podcast donde quieras spotify fantástico me va a venir súper súper bien recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en facebook hitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con memos y por supuesto con bardan flow y neovim mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós 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 adiós